Bueno, dale, vamos empezando. Entonces, ahora sí, bienvenidos a todos los que están y a los que se vayan sumando. Y también a aquellos que lo vayan a escuchar en diferido, ¿sí? Cuando esté en YouTube, ya colgado, ahí se lo vamos a compartir también. Bueno, para comentarles, a aquellos que no conocen, el proyecto Sintonía de Inclusión es un proyecto radial, independiente, que viene desde el año 2014, ¿sí? Es un proyecto autogestivo que lo hacemos profesionales con y sin discapacidad, ¿sí? Nuestro objetivo siempre es visibilizar y traer la realidad, ¿no? De las personas con discapacidad, porque somos parte también del colectivo, ¿sí? Pero bueno, tenemos un videíto para que por ahí puedan conocer más sintéticamente, ¿no? En un video de manera más práctica que es Sintonía de Inclusión. No sé, Bel, si ya lo tenemos. A ver si lo comparto. Sí, sí, ahí enseguida lo comparto. Dale, gracias, Bel. Gracias. 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 institucional programa sintonía dirigida a la comunidad de personas sordas argentinas sintonía de inclusión programa radial por la inclusión de las personas con discapacidad somos una propuesta independiente que está al aire desde el año 2014 buscamos sensibilizar y concientizar para una mayor inclusión de las personas con discapacidad de nuestra sociedad somos un programa reconocido por la red de observatorios de los derechos de las personas con discapacidad de la nación la asociación pospudio el senado y la cámara de diputados de la nación por el aporte de los medios y del arte para la visibilización de los derechos de las personas con discapacidad escuchar todos los sábados por radio universidad fm 89.1 y enterarte de toda la información que necesitas saber sobre derecho y legislación educación inclusiva deporte adaptado salud y discapacidad cultura y artes audiovisuales accesibles turismo accesible tecnología inclusión laboral y mucho más además de informarte brindamos distintos servicios a los que podés acceder como capacitación sobre accesibilidad web comunicación y discapacidad charlas sobre acceso a la justicia seminario sobre educación inclusiva planificación de campañas y estrategias de comunicación accesibles para instituciones desarrollo de sitios web accesibles asesoramiento y atención jurídica especializada en discapacidad y atención psicológica para personas con o sin discapacidad si quieres conocer más sobre nosotros seguinos en nuestras redes facebook e instagram sintonía de inclusión peter arroba sintonía 8 9 1 suscríbete a nuestro canal de youtube sintonía de inclusión y entérate de las últimas novedades en www.sintonía de inclusión puntocom no te olvides que una sociedad más inclusiva y justa es aquella que respira y reconoce a la diversidad sintonía de inclusión un espacio donde todos tenemos la misma voz producción general melisa correa producción general melisa correa guión melisa correa locución florencia gencarelli equipo de interpretación señeros intérprete de lengua de señas argentina español victoria caminier y no ser asesor sordo martín polivera edición de audio lucas burgos edición de vídeo y montaje federico burgos y ahí estamos entonces ahí escuchamos y pudimos ver un poco no que es sintonía de inclusión es un proyecto que viene de la mano también con el periódico digital descalupa pero bueno lo pueden visitar en la web periódico descalupa punto sintonía de inclusión punto com sin seguir con más preámbulo vamos al tema de hoy que es el conversatorio no sobre maternidad desde una perspectiva de derechos sexuales y reproductivos no de las mujeres con discapacidad un poco en el marco de lo que fue el día internacional de la eliminación de la violencia y hacia las mujeres y hacia las mujeres nos propusimos visibilizar otra faceta que no también la de las mujeres con discapacidad como madres porque también somos madres no y hay muchas representaciones e imaginarios que se van ¿no? fundando en la sociedad y que se van produciendo y reproduciendo ¿no? se reproducen y se forman varios estereotipos que en realidad ¿sí? la realidad es que no están así un poco hoy es el objetivo ¿no? Lu, te doy el lugar bienvenida ahora sí formalmente y bueno para que les cuentes un poquito más y empecemos a contarles cuál es nuestro objetivo de hoy bueno ahora sí buenas tardes a todas y a todos por estar como decía Melisa este vamos a dar inicio a este territorio denominado maternidad desde una perspectiva de derechos sexuales y reproductivos de mujeres con discapacidad hoy tenemos a tres mamás tres invitadas que son invitadas de lujo y puesto que les agradecemos muchísimo a ellas también por estar y por la predisposición que tuvieron para estar con nosotros hoy hoy están con nosotros Paula Marina Pizac Alviser ella es mamá con discapacidad auditiva y motriz es abogada feminista y es referente del observatorio violencia obstétrica misiones y protagonista del documental las formas de nacer y las de mujeres por el parto respetado también está con nosotros Valeria Mazolo ella es mamá sorda integrante de la agrupación comunidad sorda de la matanza y Gabriela Eritier ella es mamá con discapacidad visual técnica en comunicación social integrante de la red de comunicadores con discapacidad visual y del movimiento santafesino mirame bien le damos la bienvenida a todas ellas y al público presente también algo para destacar Lu y para remarcar aquellas personas sordas que estén si vamos a hacer el cambio y actualmente está interpretando Victoria Camilleri luego va a estar Florencia Copertino si para aclarar eso vamos a avisar cuando se haga el cambio ya nos van a indicar Meli perdón, es al revés de lo que dijiste, está Flor ahora perfecto, ahora Florencia Montes, perfecto, está bien Florencia ahora, gracias Vicky y Victoria después ustedes nos avisan igual, ahí está ahora sí Lu como para dejar eso en claro bien, entonces podemos comenzar con las preguntas para las mamás Meli sí, vamos, vamos a Lu, vamos a dar la bienvenida a cada una de ellas bueno, bienvenida Pauli, bienvenida a Valeria y bienvenida Gabriela la primera pregunta es para Pauli Pauli, vos fuiste víctima de mala praxis y violencia obstétrica antes de eso, vos no tenías discapacidad ¿podés contarnos qué sucedió y qué te dijeron los médicos al respecto? no, ahora menos buenas tardes diarme si se escucha mejor ahora con lo que hay No, ahora menos Me puse esto porque tiene un micrófono Así que ahí Le podés decir Belén que ahora hace el chat Con esto Por favor por el chat Ahí está bien Decirle que ahí está bien Exactamente Bueno Bueno Vamos lento entonces Sí Bueno Esto es todo un tema Yo en realidad No nací discapacitada Sino me convertí A los 26 años Luego de un proceso De un parto Que se desencadenó en una mala praxis Con el nacimiento de mi Primer hija Tenía 26 años Como dije era profesora En letras Así que mi salud Era óptima Esto es algo De lo que no se habla mucho Porque la discapacidad No solo puede venir En el nacimiento Sino en cualquier momento De nuestras vidas Nadie está exento De padecerlo Y yo en un momento De manera súbita Rotundamente Tuve un cambio En mi vida No solo quedé totalmente Sorda Sino también Parapléjica Y que al comienzo Fueron varios meses En los que Logré Recuperar Un poco la visión Sí Con el tiempo Y volví a caminar Luego de un periodo Y un proceso También de Trípode Andadores Y ya de ruedas Hasta el día de hoy Que me manejo Con un bastón Canadiense La audición Lamentablemente Pase a un implante Coclear No logré Recuperar Así que me manejo Con lectura labial Y con este sistema Desde hoy Tenía miedo El MIR Y el internet Que no es óptimo Cuesta bastante La lectura labial Además que Es un proceso Muy personal Que se aprende Con cada una De esas personas ¿No? Y esto me causaba Miedo Además de estar Tras Tras una computadora Es complicado Para mí Tengo muchas ganas De participar En estos eventos Porque me parecen De suma De suma Riqueza Y son temas De los cuales No se tratan Ni se hablan A diario Pero son tan necesarios Tan importantes No solo para nosotros Sino para toda la sociedad Así que Testejo Testejo Que se haga Formado Este grupo Y me hagan invitado Vente a otras Grandes mujeres Y a ustedes Que están hoy aquí ¿Sí? Para poder compartir Más información Al respecto Y seguir creciendo En este camino Que es complejo Pero simplemente es una forma De aprender A vivir De una manera distinta Como la maternidad Misma Que hoy nos muñe aquí ¿No? Siempre digo Que la maternidad No hay una receta No hay un No hay una forma Única De llevarla a cabo Y nosotras Como mamás discapacitadas También a pesar A pesar de todos los miedos Tratamos día a día De dar lo mejor En este camino ¿No? Aprendiendo Con errores Virtudes Y celebraciones Pero es así La maternidad Y no tiene que ver Con que seas discapacitado ¿No? ¿No? Todos aprendemos En este camino Así que Muchas gracias Por tenerme en cuenta Y por ser parte De este hermoso momento Para seguir creciendo Lu Estaría Bueno Bel Si le podrías preguntar ¿No? ¿Qué fue? ¿Cuál fue la respuesta De los médicos ¿No Lu? Y de la justicia En ese caso Bueno le sucedió eso Así es En realidad Nunca tuve Una Una respuesta Clara Imagínense Que llevo 16 años De una lucha No solo En el sistema médico Sino también En el sistema judicial Porque Tengo una demanda Una demanda Civil Una demanda penal Que prescribió Y Nada Absolutamente Nada No tuve respuesta De parte de los médicos Simplemente Si gané La primera instancia Y hoy estoy apelando La segunda instancia Ante la corte suprema Por un nuevo peritaje Por un nuevo peritaje De lo nuevamente Los médicos Después de tantos años Se acercaron Pero yo perdí Mi salud Todo lo que perdí Nadie Ni el dinero del mundo Me lo devuelve Lo que necesito hoy Más que nada Y por todas las otras mujeres Que siguen sucediendo Y pasando por lo mismo Es justicia Es que se lleguen A un punto En el que se dictamine La responsabilidad De estos médicos Para que no hagan Más paulas En la Argentina Ni en el mundo Porque era una persona Totalmente sana Simplemente que fue a parir Y todos sus derechos Fueron vulnerados Porque a mí no me dejaron Parir A pesar De la dilatación Y me llevaron A una operación A una cesárea ¿Sí? Sin siquiera Tener un fundamento lógico Solamente porque Se querían ir a dormir Y era tarde Entonces Me perdonaron la médula Y me dejaron tirada En un sanatorio Vivo en un sanatorio privado Ocho horas Lo único que me dijeron En Buenos Aires Es que sobreviví Por milagro Así que hoy soy Este milagro Que lucha Para que no vuelva A suceder Lo mismo Muy duro No, Luz La verdad que es un testimonio Muy difícil Belén Si vos le podés ir Transmitiendo a Paula Por el chat ¿No? Pero esto de que Siempre lo planteamos Nosotras ¿No, Luz? El rol de la madre El rol de la mujer Con discapacidad Claramente es una vulneración De derechos Y tenemos Derechos sexuales Y reproductivos ¿No? En nuestro país Que amparan A la mujer Con discapacidad Y lamentablemente Paula Bueno Fuiste Fuiste víctima ¿No? Como vos quieras, Luz Si quieres continuar Sí Totalmente Creo Fue difícil El tema de Yo era una persona Activa Muy activa También Tenía 42 horas Imagínense Trabajaba caminando En distintas colonias A las que llegaba En colectivo Y caminaba kilómetros Practicaba deportes Todos decían Que mi hija Iba a nacer Iba a ser expulsada Iba a nacer corriendo O sea Bueno No sucedió así Cuando nací en mi hija Luego de una semana En coma En terapia intensiva Susperté presa De un cuerpo Que no conocía Era otra Otra persona Solo podía mover Mi cabeza Y apenas sostenerla En un silencio Tan profundo Y perturbador Que tampoco conocía Fue Volver a nacer Fue Volver a nacer En un cuerpo Que no era El que yo conocía Y tenía que Aprender nuevamente A mover cada centímetro De ese nuevo cuerpo Tenía que aprender A aceptarme Tenía que aprender A ver Cómo salir adelante Y desde ese momento Luego de varias semanas Llorando En una silla de rueda Destartalada Que no había prestado La hora social Me planteé Que tenía dos salidas Podía seguir llorando Eternamente Y seguir ahí Sin hacer nada O podía Plantarme Al mundo Y volver En busca De mi libertad De la forma Que sea Porque tenía Una hija Ahora Una hija A quien no quería Demostrarle Que la mamá Que la mamá Despertó Siquiera Porque le protegí Abrazándola Y cuando me levantaron Y cuando me levantaron Ahí de nuevo A esa silla de rueda Desesperada Por si le había Lastimado la cabeza A mi hija O si le había Pasado algo Noté que mi ve Ni siquiera Se había despertado Porque yo lo protegí Y esa fue la razón De alguien más De salir adelante Y volví a vivir sola Al poco tiempo Cuando pude apenas Pararme Y arrastrarme Me fui con mi hija sola Porque en ese momento Mi pareja Estudiaba Así que solitas Las dos Nos fuimos a vivir Y yo dije De alguna forma Vamos a salir Adelante Noté que los niños Del cual Era el miedo Más grande Que tenía yo ¿Cómo voy a hacer ¿Cómo voy a hacer Con mi hija? ¿Cómo voy a hacer Cuando viene alguien Para comunicarme Con ella? Era tan solo Un bebé De una hija y chico Y recuerdo Que un día Aparece Mi hija Y toma sus manitos Y empieza a hacer Movimientos Como aplaudiendo Entonces al momento Me di cuenta Que alguien había llegado A mi casa Fui a la puerta Y sí Había llegado Alguien O cuando ella Quería tomar la leche Cerraba la mano Y el pulgar Estiraba Y hacía movimientos Hacia su boca Claro Hacia la boca Y quería la leche Claro Claro Entonces comenzamos A formar Una especie de signos Personales Entre las dos Que hicieron Que todo sea Tan sencillo Porque ella Para ella Yo era la mamá Indicada Yo era la justa Tal cual No hacía falta Que escuchen No hacía falta Nada más Éramos como Un rompecabeza Perfecto Y creo que eso Nos pasa A todas las mamás Discapacitadas Que por ahí Somos nosotras Las que más Tenemos De cómo se va A adaptar De ese hijo Pero lo que tenemos Que tratar De comentar A todas las otras Mujeres Que también Son discapacitadas Es que No hay trabas No hay ninguna El miedo Es obvio Para nosotras Pero nos vamos La maternidad Forma un lazo Que solo nosotros Esa vía da Esa vía da Es tan especial Hace que no haya Barreras Ni visuales Ni auditivas Ni motrices ¿Sí? Tal cual Tal cual La verdad que Compartiendo Hay tanto Hay tanto Por aprender aquí Y yo las voy leyendo Acá en el chat ¿Sí? Gracias Decile Gracias Y vamos Con Gaby O con Vale Vos como quieras Lu Sí Con la primera Pregunta para las chicas Dale Ahí voy Vamos a preguntarle A Valeria Si Desde La educación Y el paso Por la escuela Recibiste Educación Sexual Integral Y Que es lo que Comúnmente O sea Que es lo que Llamamos Como ESI Pero En formato Accesible Si Si recibiste Esa educación Fue En formato Accesible Como lo es La lengua De seña Sí 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 Dice Valeria Sí La recibí ¿Cómo Cómo fue Vale No Sí Esperamos De forma De forma De forma Oral Fue No Claro Lengua de seña No No De forma Oral Yo poco a poco Es muy difícil Que haya habido Lengua de seña Porque al no haber Una ley No había Accesibilidad En lengua de seña Para nada Cero Fue todo De forma Oral Y poco a poco Bueno Mis padres También Me explicaron Un poco Todo de forma Oral ¿No? Y bueno Ya Yo iba entendiendo Cosas Y luego Cuando conocí La lengua de seña Me resultó Mucho más fácil Para mí Tuvo más acceso A la información De esa forma Con la lengua de seña Vale Una consulta ¿Vos lo hacías? ¿Cómo accedías A esa información En ese momento En que justamente ¿No? Como planteás No era La lengua de seña Sino que era De manera oral En esas primeras instancias Cuando no estaba La lengua de seña ¿Cómo fue ese proceso? ¿Hacías lectura labial? Claro Exactamente Sí Tenía que leer Los labios Sí Exactamente Fue mucha práctica Fue mucha práctica Pero bueno Poco a poco De forma visual Fui leyendo Los labios Sí Claro Bueno Y A Gabi La misma pregunta Si recibiste Educación sexual integral En las escuelas Como Para las personas Con discapacidad visual Siempre es como Un poco más difícil Porque siempre Hay láminas Y no Por ahí ¿Cómo fue En tu caso Ese proceso? Hola ¿Me escuchan? ¿Se escucha? Sí Sí, se te escucha Perfecto Gabi No Yo no recibí Sí, mi mamá Siempre me Hablaba mucho Bueno De la educación Sexual Y Y bueno Por medio De mi mamá De mi familia En la escuela No recuerdo Terminé hace tantos años Que no No se hablaba Se hablaba mucho De religión Pero no De De educación Sexual Claro Gabi Yo tengo una consulta Hay una instancia Que para las mujeres ¿No? Ciegas Es muy Es fundamental Que es el momento En el que Una como mujer Sí Se entera Que está embarazada Que va a ser mamá La realidad Es que hoy por hoy Recién Ahora ¿No? Se están empezando A hacer test De embarazos Accesibles Autónomos Algunas pruebas Pero en tu caso ¿Cómo Cómo accediste A esa información? ¿Con qué recurso Contaste Para poder hacerlo De manera autónoma Si es que pudiste? No De manera autónoma No En realidad El que se enteró Que estaba embarazada Era mi ex esposo Porque Bueno Tenía Un atraso Y bueno Decidimos Hacer un análisis Y él fue A buscar los resultados Porque yo Tenía miedo Y bueno Se enteró Primero él Y después Después yo Claro Esto es algo ¿No? Lo que lo planteamos Siempre Que suele pasar ¿No? Esto de que En el caso De nosotras Porque también Somos mujeres ciegas Siempre es otro ¿No? El que primero Accede a esa información Claro Claro Las personas que tenemos Claro No es como ahora Real interés De saber Es otra Otra persona En la que se enteró Digamos Sí Y bueno Y bueno A mí me ponía Muy mal Ese tema De decir ¿Cómo voy a hacer yo Para ponerle la comida En la boca? ¿O cómo voy a darle? Y resulta que bueno Empecé a pisarle La papilla Con las manos Y ella Con la manita También me Me indicaba Con la cucharita Donde Y eso fue una No sé Me re Que emocioné Porque Fue una De las primeras De las primeras Formas de comunicarnos Entre las dos Claro Claro Qué lindo eso Es como que ya sienten O sea Los hijos sienten Cómo sus Sus madres Se manejan Digamos Se orientan En algún sentido Realmente ¿No? Yo pienso Que es una Cuestión De lo que decía Exactamente Pablo Como vos bien Remarcast Gaby ¿No? Para los hijos Las mamás Son sus mamás O sea Es la mamá Ideal ¿No? Ese primer Encuentro Y no hay Una diferencia No hay una Primera ¿No? Diferencia Que el niño Encuentre Sino que Esa que tiene Enfrente Esa mujer ¿Sí? Es su mamá Creo que esto Esto es importantísimo Sí Sí De hecho Yo empecé a mandarla Al jardín Desde muy chiquitita Desde los dos años Y ella Y ella me decía Que no Que no quería ir Al jardín Yo la mandaba Para que socialice Para que tenga Contacto con otros Nenes Si bien tengo Sobrinos Y amiguitos Acá en el barrio Pero Quería que ella Esté con alguien Más que nosotros Y bueno Ella me decía Que era feliz Acá conmigo Que no Que no quería Ir al jardín Así que dejé De mandarla Hasta los cuatro años Claro Claro Sí 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 En mi caso Eso me pasa Con mi nene Es una pegarse Impresionante Y ¿Por qué? Porque es su mamá Es su mamá En el caso Gaby Voy con una pregunta Ya que estamos Charlando con vos ¿Cómo fue la comunicación Con los médicos Durante el embarazo? ¿No? Esto de que Los médicos Como a cualquiera Como a todas las mujeres Nos tienen que dar Indicaciones Nos tienen que dar Instrucciones ¿Sí? ¿Cómo fue esa relación Con tus médicos? Y en mi caso Yo Empecé Con el ginecólogo Que era de mi hermana Que estaba en un Dispensario barrial Y bueno Él me sugirió Y ahora también Esto lo estaba pensando Por el documental De Pauli Hacer la cesárea Porque iba a ser Más práctico Porque bueno Para mí Para que yo No sufriera Tanto Igual yo Tenía Mucha presión Baja Y bueno Decidí que Sí Incluso mi nena Nació 15 días Antes Porque justo Ella nació En agosto Y se venía El feriado Y acomodamos Todo para que Se pudiera quedar Alguien Conmigo En ese feriado Largo Y la verdad Que Por ahí Uno con muchos Miedos Se deja Guiar Y a veces Puede llegar A pasar En mi caso Gracias a Dios No Puede llegar A pasar Lo que Lo que pasó Con 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 En el caso De Perdón Si no Lo iba a decir Es una tendencia A mí me ha pasado Lo mismo Gaby Esta sugerencia De la cesárea Es como El mismo Planteo Para vos Va a ser Más práctico El tema De No ver Te va Te va Facilitar Que sea Directamente Necesaria Y vos No tengas Que estar Haciendo Un esfuerzo Un compromiso Pero Si Eso Evidentemente Es un factor Que se da No sé Si en las Mujeres Con otras Discapacidades Pero Evidentemente En nuestro caso Si Si Lu Te dejo Ahí La que comentes Si Justamente Era eso Digamos De Por ejemplo En el caso De Pauli De su Segundo embarazo ¿Cómo fue Esa Comunicación Con los médicos? Más opciones Seleccionado Desactivar El micrófono Más opciones Seleccionado Desactivar El micrófono En el segundo embarazo Primero 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 Fue un tema Lo que estaba Por comentar Recién En cuanto A la decisión De la maternidad En las mujeres Con discapacidad Cuando yo elegí Nuevamente Ser madre Porque con el nacimiento De mi primer hija No pude hacer Millones de cosas Que deseaba Como bañarla Alzarla Y hacer todas Estas primeras Cosas De madre Ya que no No podía Con mi cuerpo Siquiera Decidí Luego hacerme Estudios A ver si Mi salud Era óptima Si podía Tener un bebé Mi ginecóloga Me había dicho Que sí Que no tenía Inconveniente El tema Era la sociedad El entorno Incluso la familia Cuando Cuando comenté Mi deseo De volver a ser Madre Todos me miraron Con un terror Estás loca Tener otro hijo ¿Cómo vas a ser? Nunca hubo Desde ese momento Imagínense ustedes Comentar esa decisión Tan personal Y trabajada Interna Porque no es Una decisión Azarosa De segundos De querer Ser madre De elegir Ser madre Que es lo más importante Y de que el resto Te mire Y no acompañe Esa decisión Y te cause Más miedo O incertidumbre Aún Entonces fue muy difícil Desde el entorno Y desde el tema De conseguir un médico Que me atienda Siendo sorda Nunca imaginé Que iba a ser tan complejo Estuve hasta Casi los ocho meses Sin un médico Donde poder ir Donde poder ir a parir Porque La especialista Que me acompañaba En mi pueblo Solamente trataba Las consultas Así que yo necesitaba Un lugar Donde ir a parir Obviamente Que la clínica Que me dejó discapacitada No era la opción Tenía que ir a la capital En busca De un mejor médico Un mejor lugar Pero nadie se animaba Nadie se animaba A atenderme Cuando al fin Conseguí uno A los ocho meses Yo quería parir Un parto normal El médico Me dice ¿Cómo vamos a hacer? ¿Cómo te voy a guiar? Cuando vos estés Ahí en el paritorio Para hacer fuerza Las contracciones Va a ser muy complicado Muy complejo La verdad que Recién hoy Luego de más información Que recadé Además me decían No, pero vos no tenés Fuerzas en las piernas Lo cual no necesitaba Igualmente para parir Me di cuenta Que también fui engañada Y no se respetó Otra vez Mi deseo Y mi decisión Porque el nacimiento El nacimiento No necesita de nadie Que lo guíe Menos de un médico O de un hombre O de un extraño Es mi cuerpo El que iba a parir Eran las olas uterinas Las que iban a hacer Que nazca mi bebé Iba a ser mi bebé El que iba a decidir Cuando salir Pero bueno Mi opción fue Horriblemente Una Nuevamente Una anestesia total Y sin tocarme La médula Cuando fui a las interconsultas Siempre fui acompañado De mi pareja Y así que Es como Mitad de lectura labial Y el resto Siempre es el El transmisor El que está de por medio Y que esa fue Mi experiencia En el segundo nacimiento La verdad Gracias Pauli Luego de todo lo que sucedió A pesar de que agradecí A ver De que todo Haga salido bien De que Ambas estemos sanas Nuevamente sentí Que se vulneraron Todos mis derechos Y mi decisión Y porque no había pedido No había pedido nada Imposible Solamente era Una persona Que no oía Pero todo se puede suplir Simplemente con Preparación Paciencia Esperando que ese proceso Se desencadene Que no es nada Complejo El tema Es tener Esa empatía Esa empatía Que muchas veces Salta Al personal Médico Y al entorno Mismo Que creo que En ese momento No tuve La contención De mi familia Ni de la sociedad Como debía ser Sí Sí, sí La verdad que Es una situación Compleja Sí, bastante Y Si Valeria También Le Quisiera Comentarnos Sobre Cómo fue Su Proceso De embarazo Con La comunicación Con los médicos Con respecto A mi embarazo Estuve Ocho meses Con muchos Problemas Tenía que ir De urgencia Al hospital Constantemente Y La verdad que El tema Comunicacional Era muy complejo No lograba Hacerme entender Hasta que Bueno Trataba de Investigar un poco Más Me daban Malas noticias Todo el tiempo Hasta que Me quedé Internada Me hicieron Una cesárea Porque habían Problemas Con mi bebé Me decían Problemas de salud Con mi bebé Así que Me hicieron Una cesárea La verdad Con el tema De la comunicación Fue siempre Un problema Junto con Mi hija También Porque ella También Tiene una Discapacidad Tuvimos que Investigar Mucho También El tema De la Accesibilidad Comunicacional Porque yo Tampoco Entendía Muy bien No había Mucha Información Hasta que Pude Encontrar Algo Cuando Nació Mi bebé Y cuando Llegué Al resultado Pude Saber Que Su Tema Tenía Que Ver Con Cit De nuevo En el Nactrológico Con Citomegalo Citomegalovirus Ella Tiene Eso Es una Suerte De Enfermedad Que afecta Su cerebro Y la Verdad Que Fue Muy Complicado Porque Yo No Entendía No Tenía Información No Podía Acceder Eso También Fue Violencia Y Sobre Todo Porque Soy Una Persona Sorda No Podía Comunicarme Con Ella Y Igual Que Como Decía Pauli Yo Me Siento Un Poco Identificada También Y La Entiendo Porque Con Mi Hija Tuve Mucha Conexión También A Mi Modo Estuve Luchando Mucho Fue Muy Difícil Porque Soy Una Mamá Sorda Con Discapacidad Si No Todo El Mundo Sabe Lengua De Señas Fue Doblemente Difícil Mis Padres Tampoco Tienen Una Buena Comunicación Fluida Conmigo Así Que Pero Con Mi Hija Me Podía Comunicar Bien Porque Soy Su Madre Ella Me Veía Y Me Podía Comunicar Estuve Luchando Muchísimo Con Eso Por La Discapacidad Por Los Dos Problemas Discapacidad Con Los Que Estoy Luchando Porque No Hay Ley Desde Que Nació Surgieron Muchos Problemas Es Una Situación Muy Difícil Porque También Es Comunicacional El Problema Ahora Está Un Poco Más Grande Y Nos Somos Súper Unidas Vale Te hago la Consulta Respecto A esto Estas barreras Comunicacionales La Accesibilidad O la Inaccesibilidad Con la que Te tuviste que Encontrar En ese Momento Tan importante Para nosotras Como Mujeres ¿Qué Recursos O Qué Apoyos Lograste Encontrar Si es Que Lograste Encontrar Alguno Aunque Sea Por Parte Del Hospital O Del Centro De Salud Y Hoy Por Hoy Vos Destacás Esto Estás Con Tu Hija Y Como Todo Niño Una Como Madre Tiene Que Llevarlo Al Médico Tiene Que Hacerle Controles Hoy Por Hoy ¿Cómo Es Esa Comunicación Con Los Médicos Antes La verdad Era Más Problemático Porque Además Tampoco Teníamos El Certificado Todos Me Ignoraban No Había Forma De Comunicarme Yo Seguía Luchando Igual Hasta Conseguir Finalmente El Certificado Y Con Mi Esposa Estuvimos Investigando Un Montón Fuimos A Un Hospital Donde Había Alguien Que Sabía Algo Básico De Lengua De Señas Le Dijimos Por favor Ayudanos Con Esto De Comunicación Tratamos De Hacer Lo Mejor Posible Escribiendo Tratando De Traer Un Intérprete También Pero Teníamos Que Pagarlo De Manera Privada Siempre Sola Siempre Sola También Luchando Y Encontrándome Con Estas Barreras La Accesibilidad La Verdad Fue Mejorando Y Gracias A Lengua De Señas Pudimos También Adquirir Un montón De Información Y De Respeto Por Sobre Todo Así Que Me Pude Acceder A Un montón De Información Que Antes No Pero Bueno Ahora Si Hay Mejor Mucha Más Accesibilidad Que Antes Y También Falta Una Ley Que Nos Cubra El 100% Porque La Verdad No La Tenemos Falta Hay Que Seguir Luchando Hasta Lograrla La Verdad Que Si Gaby En Tu Caso Las Barreras Si Es Que Te Encontraste Con Barreras Seguramente Que Si Porque Es Lo Que Estamos Viendo Acá El Común Denominador De Todos Son Las Barreras Con Las Que Nos Encontramos Pero En Tu Caso Gaby Con Qué Barreras Te Encontraste Con Qué Recursos Pudiste Contar Para Llevar Adelante Ese Proceso De Embarazo Y Ahora De Maternidad Ahora Llevar A Tu Hija Al Médico Cómo Es Ese Proceso Bueno El Proceso De Embarazo Como Les Contaba Lo Llevé Bien Siempre Con Alguien Que Me Leía Las Indicaciones O El Calendario De Embarazo Porque No No Había O sea Yo Lo tuve Hace 11 Años Imagínate No Había Alguien Que Me Lo Hiciera Más Accesible Y Hoy Por Hoy También La Pediatra De Ella Bueno Ella Ya Lee Ya Me Cuenta Ya Me Escribe Las Indicaciones Las Leemos Juntas Con El Tema De Los Medicamentos Cuando Hay Que Darles Yo Siempre Se Los Di Así Con Una Jeringa Al principio Las Marcábamos Ahora Ella Los Ve Si Tiene Que Tomar 5 Si Tiene Que Tomar 2 5 Depende Pero 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 Yo La Marcaba Con Le Hacía Una Marquita Y O A La Tapita Para Darles Los Jarabes Y Todas Esas Cuestiones Me Las Iba Ingeniando Para Poder Dárselas Igual Algunos Medicamentos Traen Escrito En Braille Si Pero No Todos Por Los Antibióticos Me Parece Que Los Que He Tenido Yo Que Darles No Tenían Indicaciones Accesibles Claro La verdad Que Es Un Es Un Tema No Celu Respecto A lo Que Es La Ley Actualmente Todos Coincidimos Todas Coinciden En Que Se Necesita Una Ley Que Nos Ampare Y Hablamos De Violencia El Como un Denominador Es La Inaccesibilidad Que Se Proyecta Y Se Manifiesta Como Una Violencia Porque Es La Violencia Contra La Libre Expresión La Libre Elección La Libre Opinión Y Decisión Sobre Los Propios Cuerpos Y La Vida De Una Como Madre Y De Sus hijos Pero En Este Caso Lu No Sé Qué Te Parece Preguntarle A Pauli Respecto A La situación Actual De La Ley Sí A A ver Acá voy Existe Una Una Ley Que Es La La Número Veintis Veintis 6.130 Que Fue Pedido Por La ONU En El 2012 Ya Que Se Están Dando Varias Esterilizaciones Forzadas A Personas Con Capacidad Sin Consultarles Bueno Por eso Ya Es Como Esterilización Forzada Porque Se Les Hace Sin Consultarlas Y Otras Personas Muchas Veces Sus Propias Familias Toman Las Decisiones Y Profesionales Que Se Prestan A Estas Cosas ¿Cómo Está Actualmente Esta Ley O Que Se Viene Haciendo Al Respecto Para Evitar Estas Estilizaciones Forzadas Y Y Modificatoria De Esta Ley Si Un Poco No Los Derechos Sexuales Y Reproductivos Actualmente En Nuestro País Pauli Hay Vamos Comunicándole a Paula Por Chat Se Le Eche Bajito A ver Ahí Muy Bajito Paula A ver Si La Escuchamos Mejor No Se ¿Ven Si Paula Está Hablando O No Se Escucha o nosotros no estamos escuchando, ¿no? Sí, estaba terminando de escribir la pregunta. Por lo que estuve leyendo en cuanto a regulación de las leyes, el tema de las leyes tenemos de sobra. La Argentina ha adherido a todos los protocolos, pactos y convenios, desde la ONU hasta distintos convenios sobre personas con discapacidad, etc. El tema es que siempre nos quedamos en la ley. A la Argentina lo que le urge es en primer parte, desde el año 2017 no se recaban más datos acerca de la cantidad de personas con discapacidad, mujeres con discapacidad y muchos más datos cualitativos y cuantitativos, porque tenemos que partir de ahí primero para conocer la situación de nuestro país. Las leyes en cuanto a inclusión, regulación de derechos son muchas. Recuerden que tenemos la ley en cuanto a sexualidad, tenemos la ley de parto respetado del 2014, tenemos la ley de educación sexual integral, también tenemos la ley que comprende la erradicación de la violencia hacia la mujer, etc. El tema es que debemos implementarla, eso le está faltando a todos los estamentos en este país, pero imagínense, y estábamos hablando de todo lo que les costó a cada una de ustedes ser informada y guiada en este proceso fisiológico, que se supone que es del más común y sencillo que atraviesa una mujer. Si no tuvimos información en centros de salud acerca de eso, imagínense realmente sobre educación sexual integral, sobre el derecho que tiene cualquier discapacitado a planificación sexual, porque algo que me llamó la atención desde que me sucedió todo esto, es que ser discapacitado, creo que aquí y en la China sucede lo mismo, por ahí no coinciden, es como sinónimo de infantilización, es como sinónimo del típico, como decimos, del angelito, de la palmada en la espalda, no nos ven a las mujeres con discapacidad como si fuéramos personas sexualizadas, y eso sí que no tiene nada que ver, nos ven como asexuadas, a veces como si fuéramos niñas, no, es algo que se debe trabajar muchísimo, partiendo de ahí, creo, porque duele y me molesta, así como siendo sorda, viene alguien y en vez de comunicarse conmigo, de intentar comunicarse, que puede tener mil formas, porque también me puede agarrar un celular hoy que todo el mundo tiene, y dejarme escribirme un mensaje, un papelito, lo hace con el de al lado y está vulnerando mi derecho, y me hace sentir inútil y mal. Bueno, creo que el camino hoy aquí es tratar de que todas estas leyes, que son muchísimas, les aseguro que tenemos, tratar de comenzar a difundirlas y a presionar para que cada estamento, desde el hospital o la salita que tenemos en nuestro pueblo o en nuestra localidad, comience a exigir al resto de los estamentos, a que hagan intérpretes, a que hagan, por ejemplo, un panfleto en braille, eso es algo que tampoco, ¿sí?, debemos sacar, si yo necesito una información escrita para llegar, no tenemos, entonces creo que el tema no son tanto nuevas leyes, sino hacer que se respeten y que se conozcan, porque también está otro tema, nosotros sabemos que existen leyes, pero no sabemos en qué consisten, así como tenemos un CUD y el tema del 100% de la gratuidad, que nosotros que somos discapacitados sabemos bien que a veces es una mentira porque nos cuesta un montonazo lograr esa cobertura o la accesibilidad, bueno, acá está el camino que es tan importante, comenzar a presionar, a informar y a propagar que necesitamos, las leyes salgan de los libros y de los papeles y que realmente se cumplan, porque para eso están totalmente efectivizadas, ¿no? Sumamente importante, Paula, muchas gracias, ¿no?, por este contexto, creo que está súper claro, ¿no?, luego tenemos un montón de leyes de marco normativo, pero Paula que mejor, ¿sí?, mejor que nadie y sabe, ¿no?, lo importante que es materializar esos derechos, esas leyes, ¿no? La verdad que es sumamente importante. Ay, yo me quedé pensando, ¿no?, en algo que bien Paula señalaba, Paula señalaba, ¿no?, esto de que la invisibilización de las mujeres con discapacidad como sujetos activos, ¿no?, de derecho, que pueden decidir, ¿no?, que pueden elegir ser madres, pero ¿cómo es ese proceso, de alguna manera, de aceptación de la madre con discapacidad por parte de la sociedad, ¿no?, hay muchas representaciones que se forjan y una de esas es la que señalaba Pauli, no, no, una mujer con discapacidad, ¿cómo va a ser madre?, ¿no?, ¿cómo va a criar a su hijo?, ¿cómo va a ser si no ve?, ¿cómo va a ser si no escucha? ¿Cómo lo va a cuidar?, se pregunta muy común. ¿Cómo lo va a cuidar, no?, ¿cómo vas a hacer?, ¿cómo haces para bañarlo?, ¿no?, si no ves? Como bien Gaby contaba, ¿no?, ¿cómo haces para darle un remedio? Pero a mí me surge una pregunta, ¿no?, como una así para las tres, vamos por Gaby primero, no sé qué te parece, Lu. Gaby, en relación a la sociedad, las representaciones que vos ves y cómo la sociedad, vos cuando vas por la calle te ve como madre ciega, ¿no?, ¿qué pasa cuando vas a la escuela y la llevas a tu hija? ¿Qué representaciones o qué cuestiones te suelen pasar y vos creés que hay que modificar, que hay que generar conciencia? Sí, desde muy chiquita, cuando salíamos al centro o a la plaza, por ahí las personas mayores decían, bueno, pobre, ¿cómo la familia la puede dejar sola con un bebé? Ay, no tienen conciencia, porque mi ex esposo y yo éramos los dos ciegos, no tienen conciencia de salir con una criatura a la calle y la familia y son esos comentarios, ¿no?, que creí, hay personas con discapacidad que les afectan. A mí no me importaba, pero por ahí le decía de buena manera o de mala manera, señora, yo soy capaz de cuidar a mi hija, o por ahí, cuando vamos le dicen a ella, ay, cuídala, a tu mamá, y la que tiene que cuidar a mi hija soy yo, no, mi hija a mí. Sí, sí, está con la señora. O por ejemplo, cuando vamos al supermercado o a distintos lugares que tiene que ver con la atención al público, le dan las cosas a ella y le explican a ella, le digo, no, mirá, explícame a mí, dame a mí, porque es conmigo con quien estás hablando o a quien estás atendiendo. Y todas esas cuestiones, ¿no?, que por ahí nosotros somos quienes vamos informando y concientizando de cómo lo deben hacer, porque por ahí pasa por la desinformación también de las personas, ¿no?, de lo que podemos hacer y de que estamos preparados, capacitados para hacer estas cosas, o sea, de tener una vida como cualquier persona. Sí, Gaby, yo comparto algo con vos, somos las dos mamás ciegas, ¿no?, y esto que te suele pasar de que no solo que se dirigen a tu hijo, sino que también lo retan, a mí me ha pasado que han retado a mi nene de cuatro años, porque, no sé, uno de repente va caminando, ¿no?, y mete el pie en un pozo o en algo y la responsabilidad se la han volcado a él muchísimas veces, ¿no? Pero, ¿cómo no le avisás a tu mamá? Vos no ves, mi amor, si vos ves que está ahí. Y uno se plantea esto, ¿no?, a ver, ¿dónde está el rol de la persona responsable? Nada, es muy interesante. No sé, Valeria, vale en tu caso. La misma pregunta que para Gaby, ¿no?, ¿cómo te ven a vos? ¿Cómo ves vos que los demás te ven como madre, ¿sí? ¿Y qué cuestiones crees que hay, que hay que modificar, que todavía falta seguir concientizando? Me hiciste acordar, Meli, cuando me dijeron que yo tenía que, tengo que tener un hijo para que me cuide. Sí, 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 es tu luz. Sí, algo así. Sí, sí. Sí. Tenés que tener un hijo para que te cuide, sí, sí, es verdad. Sí, es una cosa muy hermana que tiene la gente todavía. Estamos esperando y lo comentamos por si hay personas ciegas, que se haga la interpretación y que Vale pueda contarnos su experiencia. Perdón, habla la intérprete, Florencia. Yo no estoy viendo el video de Vale, lo veo apagado el video. No sé si mi compañera Victoria lo está viendo el video. Yo la miro, dale. Ahí estamos. Bueno, el tema de tener una hija sorda con discapacidad, no, no, pero yo voy a poder hacerlo, yo voy a poder maternar. Pero si pasa algo, tengo que llamar a otra hija. No, 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 yo puedo hacerlo. Yo soy la mamá, yo soy responsable en realidad. Yo la conozco a ella, los demás por ahí no la conocen tanto. Yo sé cómo hablarle a ella, cómo comunicarme con ella. Porque yo viví con ella toda la vida, otras personas no saben cómo hacerlo. Igual a mí, cuando no me dan bola por ser sorda, hay una forma de poder comunicarme con ella. Es lo mismo, yo no voy a llamar a otras personas para que hablen con ellas, yo soy la responsable de comunicarme. No sé si Vale nos sigue compartiendo o no. No, ya está, Melisa. Ahí estamos. Perfecto, Vale. Sí, eso pasa muchísimo, ¿no? Esto de poner en palabras o en acciones de uno, ¿no? Adjudicarlas a otro, a un tercero. Esto de que, pero ¿y si tenés un nene? Y si tampoco ve, en mi caso, ¿no? Y si tenés un hijo y no ve, y bueno, ¿quién mejor, no? Para enseñarle que una madre ciega. Porque es quien no va a poder justamente darle todas las herramientas para poder ir adelante. Es así. Exactamente, exactamente, tal cual. Es así. En tu caso, Vale, una consulta por ahí particular, tuviste que acceder, buscaste ayuda del Estado, buscaste ayuda para, no sé, que te proporcionen intérpretes y demás. ¿Tuviste que ir a algún lugar, te dieron respuesta? ¿O siempre fue como lo comentabas? ¿Siempre de manera privada? ¿Siempre teniendo que contratar? Digamos, no, nadie me ayudó en nada. Yo tenía que ir, buscar, de forma privada, averiguar. La verdad que no, que no tuve ayuda de ningún lado. Sí me ayudaron por ahí las personas con experiencias parecidas, con hijos con discapacidad, pero en todo lo demás estaba yo sola. Actualmente, ¿crees que hay cuestiones que modificar, por ahí, en relación a lo que señalaba Paula, lo que señalaba Gaby, del Estado, desde la ley, desde la acción, digamos? Sí, sí, falta, sí. No sé, ¿no? Falta información, ¿no? Falta concientizar, falta informar a las personas. Que la información llegue de manera clara, sobre las leyes. Si no nos cuentan, no podemos saberlo. Falta información con más profundidad, ¿no? Sí. Tenemos factores en común, ¿no? Violencia es la no información. No informarnos genera inaccesibilidad. No acceder por no informarnos vulnera derechos. Es una secuencia. Es una secuencia, la verdad. No sé, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Sí. Me quedé pensando en una pregunta para Gaby. Bueno, ella, teniendo una hija que ve, que puede ver, ¿cómo fueron los primeros procesos en la escuela donde, por ejemplo, en el preescolar o en el jardín, donde los niños comienzan a dibujar, hacer tareas como por ahí, creo yo, mis visuales, por lo que me doy cuenta por mis sobrinos, que van entrando al colegio? Ese proceso, ¿cómo lo pasaste, Gaby? ¿Necesitaste mucho de alguien? ¿O las profes te brindaron algún tipo de apoyo? Yo, por ejemplo, me guiaba mucho con mis vecinos, por ahí, cuando tenía que leer las notas del jardín, siempre a uno u otro, un vecino hoy, un vecino mañana, porque vivo lejos de mi familia. Si bien vivimos en la misma ciudad, estamos a gran distancia. Y, bueno, con las tareas visuales, también le pedía a alguien que me describiera lo que me diga qué había que hacer, la consigna, y bueno, la íbamos haciendo con relieve, o ella dibujaba, y yo por ahí preguntaba si lo había hecho bien. Cuando empezó primer grado, ya ahí me manejaba mucho con la computadora. Yo lo escribía a la computadora, y ella copiaba como yo escribía, por ahí para hacer oraciones. Igual yo siempre la estimulaba mucho, desde chiquitita compraba los libritos, esos que tienen las tapitas, que tienen los dibujitos y las palabras, se levantan las tapitas. Después los números y letras en goma eva, también le iba enseñando los números, las palabritas con las letras, y los colores, al principio, que también era una cosa que a mí me inquietaba bastante, cómo iba a enseñarle los colores, y cuando venía mi sobrina, le hacía que me ponga, me diga los nombres, los colores, y yo se los iba mostrando, y le iba enseñando qué color era cada uno, o sea, una figurita roja, un lápiz verde, depende de cada cosa, le iba nombrando para que ella aprendiera el color que era. Interesante la teclama todo el día. Y así, así con muchas cosas, cuando era chiquita, siempre fui muy ingeniosa en ese sentido, de ver cómo hacer para que ella sepa cada cosa. Esas son mis perras que están peleando. Estamos en vivo, ¿no? Esto pasa, escuchamos los perras. Estas cosas pasan en vivo. Y, no sé si por ahí, las personas que están presentes, quieren hacer algún tipo de pregunta, lo pueden hacer a través del chat. Por el chat, claro. Si hay alguien que por ahí quiere, y Bel, cualquier cosita, nos comentás. Si hay alguna consulta. Sí, Luciana Masuelos escribe, primero, saludo a Paula, desde San Juan, a quien conozco por Face. Un abrazo, compañera. Y les pregunto a las expositoras, ¿es más probable que se les recomienda a las mujeres con discapacidad interrumpirse a un embarazo? Lo digo en relación a las esterilizaciones forzadas. Bueno. ¿Alguna que quiera responder? No sé, Gaby, Vale, Paula. ¿Para? Es una buena pregunta, la verdad. Sí. Yo pienso que la madre, la persona que tiene deseos de maternar, no tiene por qué interrumpir su embarazo. hoy en día hay muchas formas de comunicarse. ¿Y bien? Estuve leyendo al respecto. Realmente el tema de sexualidad y discapacidad es complejo en todos sus ámbitos. no solo en cuanto a la educación sexual, sino también a la prevención. y vi que realmente en el tema de mujeres y discapacidad, lo que se llevaba a cabo, y era muy común hasta hace muy pocos años atrás, era realizar intervenciones, viaduras de trompa, argudendo otro diagnóstico, mintiéndole a la mujer, y de esa manera trataban de evitar futuros embarazos, o por temor del mismo entorno y la familia, de que ese próximo niño sea discapacitado también, algo totalmente atroz, me parece, ¿no? Hoy en día, por suerte, hay una apertura, un poco más de información, pero igualmente, volvemos a caer en lo mismo. No hay información de cómo, de cómo prevenir embarazos, embarazos, en discapacitados, no se le deja el rol, en muchos, en muchos aspectos, a la mujer de elegir, en cuanto a la maternidad, se sigue teniendo ese temor, de ver a la discapacidad como enfermedad, como algo malo, y por ello, por ello era que se recurría, tan comúnmente a esas esterilizaciones forzadas, que nacían primero desde el mismo entorno, desde la madre y los familiares de esa persona. Por suerte, veo que hoy está cambiando el rumbo, pero tiene que ver más con esa ampliación de información que hay, y un poco más de, de cómo se dice, un cambio de rol en la mujer, que lo atraviesa. Dejo a mis compañeras que opinen. Perfecto. Vale, no sé si querés responder algo al respecto. Y suele ser una recomendación que sea una esterilización en una mujer con discapacidad. Gracias. 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 Habla Florencia, la intérprete. Vale, no sé si es que no me está viendo, o no está respondiendo. Ajá. Por ahora no me da nada. No, no me da nada. Perdón, ahí le pregunté el mismo, y me dice que no, que es una situación muy parecida a la que contó Pauli recién, que está de acuerdo, que le pasa lo mismo, que piensa lo mismo. Buenísimo. No sé, Bel, si tenemos alguna otra pregunta en el chat. Sí, Luciana Mazuelos pregunta, ¿y abortos? Claro, la interrupción de embarazo. No sé, Gaby, que actualmente no, con la ley. Se les propone eso también, digamos, esa es la pregunta. Sí, se suele proponer, ¿no? La pregunta es si se suele proponer, o en todo caso, ¿no? Interrumpir el embarazo, lo que se conoce como, ¿no? Actualmente con la ley que se intenta, ¿no? En lograr lo que es el ILE, ¿no? La interrupción legal del embarazo, que eso se legalice, ¿no? Pero bueno, actualmente en la informalidad, si quieren decir de alguna manera, el aborto también suele ser una recomendación. ¿Les pasó de que alguien les haya dicho? ¿No pensaste? ¿No pensaste en abortar? Pasa. A mí me ha pasado. No, en mi caso, más allá de que, bueno, yo tenía otra idea de conseguir trabajo, terminar el estudio, pero nadie, al contrario, mi familia se pusieron más que felices, porque mi mamá quería tener una nieta. que fue una cosa bastante, yo tenía muchos miedos, por eso, o sea, es como que tenía mucho, muchos miedos en el embarazo, pero bueno, cuando nació ella cambió totalmente, y bueno, y fui pasando todas esas etapas de incertidumbre y miedo, ¿no? Sí. Sí, sí, realmente es así, es así a mí. La verdad que sí. Bueno, no sé, Bel, si tenemos alguna otra pregunta, alguien más que por ahí quiera preguntar algo. En el chat, Pauli está diciendo lo importante del entorno y el acompañamiento. Claro, sí, 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 el entorno y el acompañamiento, y la seguridad de una como mujer, ¿no? también de que uno lo puede llevar adelante, que uno lo puede hacer. Eso es así. Bueno, no sé si tenemos alguna pregunta más, o sea, vos te quedó algo ahí, algo que podamos plantear, y si no, creo que las experiencias de las compañeras valen muchísimo. Y por mi parte, ya las preguntas, ya no tengo preguntas, solamente agradecimiento a las personas que se conectaron ahora, a las expositoras, que nos compartieron sus experiencias, que son muy personales, y bueno, que hayan compartido esto con nosotras y con el público que está presente, me parece importante y se valora un montón. Sí, la verdad que sí. Bueno, entonces, ¿no? Concluimos con esto, ¿no? Con quedarnos con que tenemos una ley que se intenta modificar, ¿no? Que no se generen más esterilizaciones forzadas a mujeres con discapacidad y a hombres, ¿no? ¿Por qué? Porque está este mito, esto de que la persona con discapacidad no puede ser padre, no puede ser madre, porque cómo va a ser, ¿no? Es el interrogante. Tenemos también una ley que intenta promulgarse, intenta un proyecto, intenta hacer ley, ¿no? De la interrupción legal del embarazo. Tenemos muchísimas cuestiones que hoy por hoy nos atraviesan, y que de alguna manera, ¿no? Vulneran y otras intentan dar derechos, ¿no? A mujeres y a hombres con discapacidad, pero en este caso, ¿no? De que es así, es violencia. La no información es violencia, la no comunicación es violencia. Así es, así es, sí. Sí, vale, es así. Es violencia porque no nos permite acceder, y por lo tanto, si no accedemos, nos tenemos mucho. Mucha opresión, también, dice Valeria. Sí, es verdad. Es verdad. Yo quiero hacer un cierre, pequeñito, agradecer también a este hermoso panel que me dio a este lugar para compartir mi experiencia. Creo que deseo destacar algo. como mujer, principalmente, porque somos mujeres, no pasa por si sos discapacitada o no. La maternidad siempre tiene que ser una elección, como lo también será en aquel momento, si no deseamos, por eso estoy a favor del aborto, si en el caso en el que no deseamos ser madres, tenemos también derecho a la interrupción legal del embarazo. La maternidad es elección, es amor, es empatía, es tiempo, es algo que no tiene nada que ver con las diferencias que tengamos entre mujeres. Así que, simplemente agradecerla a cada una, que se sigan creando estos espacios. Agradecida a Lu por invitarme. Feliz, feliz por aprender hoy un poco más, porque cada día creo que todos aprendemos en este camino. Creo que nos queda un arduo trecho para seguir presionando a que todas estas convenciones y leyes que tenemos se cumplan por maternidades deseadas, en donde todos estos procesos tengan un amparo como corresponde, porque necesitamos un acceso a la información, porque nuestra calidad de vida sea óptima como lo sugieren en cada uno de esos artículos. Agradecida de corazón y un abrazo con el alma a todas. Muchas gracias a todos los que se conectaron. Gracias Vale, gracias Gaby, gracias Paula, bueno, gracias Lu, gracias Belén por estar ahí ayudándonos. La verdad que sí, la gente que está detrás. Gracias a todas las personas que hicieron posible esto, y sí, la verdad, gracias Belén por la ayuda, por el subtitulado ahí que estabas haciendo, lo valoramos un montón con Meli, y de todo el equipo de Sintonía e Inclusión, la verdad que muchísimas gracias. Gracias a todos y bueno, será hasta la próxima, los invitamos a que nos sigan, se sumen en nuestros canales, Sintonía e Inclusión, Periódico de Escalupa, y bueno, son todos muy bienvenidos, será hasta la próxima. Gracias chicas. Hasta la próxima, gracias. Gracias. Gracias.